este es el vacuum este espectacular que limpia y recoge que me llevo por la tienda de tiktok señores este vacuum está arrasando en las redes, pero déjenme ver porque no sale por aquí, está abierto este vacuum es uno que está, tengo que armarlo para poderles enseñar prácticamente lo que es porque está bastante grande, este vacuum limpia y además aspira y según las indicaciones que tienen aquí en esta misma página al que armarlo se le deposita agua y usted puede pasarlo con comodidad en su casa en breve te voy a enseñar, te lo voy a ensamblar y te voy a enseñar cómo funciona así te puedes animar y puedes comprarlo aquí en el carrito naranja que está aquí abajo y tú y tú y Miren, todos estos editamentos vienen con este vacuum, tiene un cepillo extra para limpiar y también tiene este cepillo para poder limpiar esto aquí abajo, tiene también un filtro nuevo para el agua y viene con el producto para que usted pueda limpiar, es un producto de multi limpieza de diferentes tipos de pisos, igual usted puede hacer su propia mezcla, así que evidentemente va a ser algo muy útil, ahorita lo voy a probar para que usted vea como funciona y además, lo que usted puede ver aquí, tiene este cargador, este cargador para que se cargue en automático y además funcione bastante rápido, así que es algo que usted va a poder tener en su casa con la comida, el precio son 200 y pico dólares, 200 creo que 49, pero usted puede conseguirlo con un descuento aquí en la tienda de TikTok, evidentemente me salió en 199, está muy pero muy bueno, se lo recomiendo y una vez que esté preparado lo pones a conectar aquí y verás como el se comenzó a cargar, tiene 48% de carga, con ese escenario viene pero mi recomendación es que lo cargues a 100 para que lo puedas utilizar sin ningún tipo de problema ya lo tengo listo, ahora usted va a ver como funciona ya está listo, lo bajas lo prendes aquí en este botón que sale aquí y comienzas a usarlo y lo voy a probar en esta parte de la casa Dime que te pareció evidentemente está muy bueno y aquí te quiero enseñar justamente solamente en un pedacito miren como el agua sale aquí y está sucia evidentemente y ahí es una casa que se limpia todos los días y aquí tiene los controles justamente aquí también en la manga en la mano tiene los controles apagados y también tiene el este es para un reverso que usted puede usar también a la hora de limpiar no puedo tener otra opinión está espectacular y esto es algo que tú vas a necesitar para tu casa sin duda te va a ayudar es un buen regalo para mamá es un buen regalo para todo el mundo es un buen regalo para cualquier persona que tú quieras ayudar y tienes duda de qué es lo que le vas a regalar porque lo tiene todo yo soy Nido reportando un crimen y te invito para que compres este vacuum que además tiene múltiples funciones y además limpia es un dos en uno cómpralo aquí en la plataforma de tiktok en mi carrito aquí naranja no 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 no